No se trata de escoger una candidatura nada más, se trata de escoger el liderazgo del país que tiene que legitimarse pero que tiene que dirigir al país con responsabilidad mucho más allá de sus apetencias, de sus inquietudes e incluso mucho más allá de sus aspiraciones por más legítimas que sean. Tiene que tener un plan de emergencia en lo social. La gran mayoría, 68, 74% de nuestra población está en pobreza extrema. Bienvenidos a todos nuestros usuarios y usuarias de Efecto Cocuyo a este ciclo de entrevistas que les hemos preparado con los candidatos a las elecciones primarias convocadas por la Comisión Nacional para el 22 de octubre cuando se tiene previsto escoger al candidato unitario de la oposición para las elecciones presidenciales de 2024. Hoy damos la bienvenida al candidato dirigente de Voluntad Popular, diputado de la Asamblea Nacional de 2015, también excandidato a la gobernación de Barinas, el señor Freddy Superlano. Bueno, ganó las elecciones, solo que una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia le impidió asumir el cargo. Bueno, vamos a comenzar en principio con una serie de preguntas para que la gente lo conozca un poquito. ¿Nos puede decir su nombre completo? Freddy Francisco Superlano Salinas, es mi nombre. ¿Su edad? 46 años, a punto de cumplir 47 años este mismo mes. ¿Cuál es su mejor recuerdo de la infancia? Mira, lo que conocemos nosotros como el patio de la abuela. Pasaban muchas cosas allí, no. Era un centro de reencuentro familiar siempre. ¿Eso es Barinas? Ese es mi estado natal, Barinas, por supuesto. ¿Y el peor recuerdo? Mira, el peor recuerdo del 2019. Es el peor recuerdo. ¿Por qué? Bueno, porque vivimos, en mi caso en particular, hechos bastante dolorosos, ¿no? La pérdida de un primo y todo lo que se vino después. También el éxodo que nos tocó de manera forzosa por la orden de captura en su momento. Y entre el 2018 y el 2019, pues mis hijas también salieron del país por las mismas razones de las que han salido muchos venezolanos. Entonces, bueno, es un año bastante difícil. ¿Y un juego favorito de la infancia? ¿Un juego favorito de la infancia? Bueno, muchos, ¿no? Desde la pelotica de goma, pues por supuesto, hasta los juegos tradicionales que tienen los muchachos hoy en día todavía. Fútbol, los sextos, béisbol. ¿Un libro favorito o una lectura puede ser? Mira, el libro favorito, Cien Años Soledad, me gustó bastante. Quizá una de las mejores novelas que leí antes de que llegase a desarrollar hábitos de lectura. ¿Una virtud que considera que tiene? La constancia. Creo que es una de las virtudes que he desarrollado con el tiempo. ¿Y un defecto? ¡Oh, un defecto! No sé, creo que el exceso de confianza a veces también. No te hablo de exceso de confianza en mí, sino también. Puede ser que en las personas. ¿Y algo que quisiera cambiar de usted aparte de ese exceso de confianza? Oye, es una pregunta bastante interesante. Quisiera cambiar de mí. Tal vez sería ese exceso, tal vez sería, no sé, mis convicciones han sido siempre muy fuertes y me han llegado a tomar decisiones que me han separado, por supuesto, mucho tiempo de mi familia. Creo que no sé si eso lo cambiaría o no. Pero sí sería algo de reflexión y de análisis. ¿Y más allá de la política, una meta personal que todavía no haya cumplido? Yo no sé. Esto va con muchas personas. Yo siempre he tenido una meta personal de poder escribir. No te hablo de un libro, no te hablo de un ensayo en específico. Pero creo que es un espacio que siempre he querido tener para colocar en líneas tantas cosas que he acumulado todos estos años en mi pensamiento y quizá reflejarlas algún día. ¿Algún enemigo? ¡Guau! No, que yo sepa. Seguramente muchos ocultos. Ahora sí, vamos con, digamos, preguntas más relacionadas con la parte política, pero en general, ¿no? Todavía no nos vamos a meter con el tema de las primarias. A su juicio, ¿cuál ha sido el mejor presidente que ha tenido Venezuela y por qué? Creo que Rómulo Betancourt y por el papel que le tocó jugar, el rol que le tocó jugar. Una Venezuela que venía, como tú ya lo sabes, de una dictadura, pero además de ello, con una gran deuda en lo social. Y que Rómulo pudo en su momento generar cierta estabilidad, sentar las bases para darle una democracia al país, que duró bastante tiempo, ¿no? Y que, bueno, para mí ese concepto que se tiene del padre de la democracia, yo lo creo como tal, son razones suficientes para ser hoy en día tal vez mi presidente más admirado en este caso. ¿Y el peor? No, Nicolás Maduro. ¿Por qué? Por todo lo que tenemos. Lo que tenemos en la actualidad, si bien es cierto que Nicolás hereda muchas de las cosas que tiene el difunto presidente Chávez, también es cierto que ha demostrado una gran incapacidad para gobernar y una gran capacidad para mantenerse en el poder, ¿no? Pasándole por encima cualquier tipo de circunstancia. Por supuesto que va desde la violación de sistemáticas de los derechos humanos hasta la nefasta corrupción que campeó hoy en día en Venezuela. ¿Cuál podría ser su aporte para mejorar la educación en nuestro país? Le hacemos esta pregunta, pues, porque fue una de las principales inquietudes de la gente. Sí, desde el ejercicio del poder sin duda alguna que la educación para nosotros es un rol fundamental. Yo soy docente de ejercicio y practiqué la profesión durante 15 años también. Conozco muy de cerca esto, además de venir de una familia donde la gran mayoría de sus mujeres son educadoras. Creo que hay que regresar de nuevo a esa educación técnica, lo que le llaman hoy en día educación productiva. Para nosotros sería esta parte fundamental. Es muy preocupante la cifra cuando tú ves que en los índices en habilidades de lectura, por ejemplo, nuestros muchachos, de acuerdo a cifras del 2022, están en el 8,5, 8,7. Y en habilidades matemáticas pues mucho más bajo, ¿no? Escasamente 8,6, si más no recuerdo. Te estoy hablando de cifras que dadas por la Universidad Católica Andrés Bello. Creo que es una de las cosas en la que hay que trabajar de manera bastante seria, por así decirlo. Porque de allí pues dependerá mucho lo que va a ser el futuro de nuestra sociedad en lo sucesivo. Te estoy hablando de todo esto en el ejercicio mental de que tengamos a Maduro fuera del ejercicio del poder. Bien. Ahora sí vamos a hablar un poquito de las primarias. ¿Las primarias con o sin CNE? Para mí es indiferente. La condición que nosotros colocamos para ello es que se resguarde la identidad del elector. Y digo que es indiferente porque con ese Consejo Nacional Electoral yo he ganado elecciones. No es una oportunidad, son unas de una. Y es clarina, ¿no? Que tenía o no sé si tiene todavía para ellos un simbolismo político importante. Hacerlas autogestionadas, como algunos lo han mencionado, pues también tiene su importancia. Solo que allí pues yo prefiero, ¿cuál sería el mal mayor? Es que una primera sea saboteada por la dictadura o que una primera sea saboteada por nosotros mismos. Y el temor que uno siente de ir a una elección manual es precisamente eso. La capacidad que tengamos nosotros para respetar las reglas y que no se preste pues a una interpretación al día de mañana. Es decir, me preocupa mucho la vulnerabilidad técnica que tenga una primaria. Y en eso creo yo que entonces hay elementos importantísimos que tiene el Consejo Nacional Electoral que hay que prestarnos como tal. Me preocupa por otra parte de que pudieran quedarse con una data de electores que no lo utilizarán solamente para producir algo tipo efecto TASCON como en el pasado. Sino para migrar de manera inconsulta a muchos de estos electores que serán un voto duro, los factores de oposición. Más sin embargo, nosotros escogimos una Comisión Nacional de Primaria a la cual le dimos pues toda la confianza. Además que está integrada por un grupo de hombres y mujeres de destacada trayectoria, tanto en lo académico como en la empresa privada. Y que en ellos pues va a descansar la responsabilidad de la decisión que tomen, que yo creo que va a ser pues apegada a aspectos técnicos que ellos seguramente han estudiado en los últimos meses. ¿Por qué se considera la mejor opción? ¿Por qué la gente debería votar por esto? Porque nosotros, el tema venezolano no es solamente una propuesta de gobierno, cosa en la cual nosotros pues hemos trabajado también con nuestros técnicos recientemente en el acabado final. Sino que tiene que ver con el cambio político del país. Quien pudiera prestarle a los venezolanos una asistencia real o un liderazgo real acerca de lo que vamos a enfrentar de aquí a la elección del 2024 somos nosotros. Somos el último testimonio realmente de victoria o positivo que hay que tener. No solamente de liderar, de ganar una elección, sino de demostrar que la ganaste también como lo hicimos nosotros en su momento. Y aparte de eso, también generar algunos gestos de desprendimiento que sin duda alguna, muy pocos acá tienen la capacidad. En este momento en Venezuela, todo actor político es un elemento que está muy cercano a una inhabilitación siempre y cuando representa una amenaza para el régimen. Puede significar que el que gane las primarias resulta también inhabilitado. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué haría ese liderazgo? Nos preocupa mucho que el hecho de no tener el liderazgo correcto en este evento, de acá al 2024, nos puede llevar a nosotros por caminos sin salida, que nos va a traer un retardo impresionante. Nosotros tenemos no solamente la experiencia, la experticia al respecto, sino también las capacidades construidas durante todo este tiempo para derrotar a la dictadura. No solamente electoralmente, sino también en el plano político, como se hace antes de llegar al tema electoral. Una frase para traer a un chavista descontento. Que ya basta, que después de tantos años, y nosotros lo hicimos en mi estado con mucha frecuencia, y hacia ellos hay que desarrollar un mensaje, porque ellos también son víctimas de todo esto. A ellos también les vendieron un espejismo, ellos también sacrificaron parte de su vida y de su tiempo durante 33 años. A ellos también se les fueron los hijos, ellos también sufren hoy las calamidades que vivimos nosotros. No son distintos. Y no puede ser que simplemente por ideología, o por fanatismo, o cualquier otro concepto, sigan apoyando algo que no solamente va en detrimento de ellos, sino de todos nosotros. Así que la palabra sería, bueno, basta ya, un ponte de pie, avance y camina con nosotros. ¿Y una frase para traer a los jóvenes? Los jóvenes tienen la posibilidad cierta de hacer de este país lo que ellos quieren. Y siempre hemos dicho, bueno, que el futuro es ahora, y le corresponde a los jóvenes. Yo creo que hoy en día muchos jóvenes están fuera del país, tienen experiencias buenas, malas, pero al final del día siempre quieren estar en su tierra, su gran mayoría. Nosotros tenemos que desarrollar políticas de incentivo para que esos chamos regresen, para que valga la pena regresar a este país. Como bien te lo dije, tres de mis hijas también están fuera, salieron por las circunstancias con las que salen toda la gran mayoría de los jóvenes el día de hoy. Pero siempre tienen, siempre añoran a regresar, porque al final del día no hay mejor país que el tuyo. Y una frase que uno pudiera decir hoy en día a los jóvenes, mira, es que no hagan maleta, hagan país. Asuman la responsabilidad como tal. Es de ustedes, este país, el compromiso, pero también hay que asumirlo como tal. La primera palabra que se le venga a la mente cuando escuche los siguientes nombres. María Corina Machado. Constancia. Benjamín Raúceo. Muy cómico. Enrique Capriles. Trabajador. Andrés Velásquez. Un hombre constante también. Ok. Carlos Prosperi. Buen amigo. Tamara Adrián. Luchador. César Pérez Vivas. Experiencia. Roberto Enríquez. Buen amigo también. De no ganar las primarias, ¿a quién apoyaría, a quién le gustaría que ganara? Mira, a quien resulte ganador. Yo creo que colocarle nombre y apellido a este tipo de cosas es muy delicado. Porque parecería que tú estás ya inclinado, te haces una figura u otra. Yo creo que todo aquel que asuma el compromiso de participar en las primarias tiene la responsabilidad con sus electores, con el país y con sí mismo para refrendar lo que en realidad ha cacareado tantas veces. Yo no sé si todos lo dicen y no sé quién lo dirá de la boca para afuera. Yo lo digo con compromiso y con la convicción cierta de que no dependemos de un hombre o de una mujer para generar un cambio. Dependemos de un gran mensaje que nos abarque a todos. Que ese mensaje podamos darle rostro y que las primarias forman parte de eso, de legitimar ese liderazgo, es otra cosa. Nosotros estamos comprometidos con el que se haga favorecido a acompañarlo. Ojalá la pregunta se la pudiéramos hacer a todos y que todos tuvieran la misma capacidad de respuesta, compromiso, pero sobre todo la interesa de hacerlo cumplir. Yo lo he dicho desde un principio, no se trata de escoger una candidatura nada más. Se trata de escoger el liderazgo del país que tiene que legitimarse, pero que tiene que dirigir al país con responsabilidad, mucho más allá de sus apetencias, de sus inquietudes e incluso mucho más allá de sus aspiraciones por más legítimas que sean. ¿Y de no ganar qué le aportaría, qué le podría aportar esa candidatura que vaya para el 2024? Mira, de no ganar nosotros pues tendríamos un compromiso con aquella que salga favorecida. Trabajaremos donde la persona que gane nos los indique, donde crea que somos o ella que somos competentes y si no nos quiere, porque cree que no somos competentes y si no nos quiere o nos coloca en espacios de segundo grado, nosotros estaremos dispuestos a hacer el trabajo donde sea que tenga que hacer, porque la oportunidad cierta del cambio de modelo político en el país es muy real y está planteada para el 2024. Ya lo demás tú verías cómo hacer, ya lo demás, si los factores democráticos, si le damos institucional al país y retorno al factor democrático como tal al Estado de derecho venezolano, pues habrá oportunidades para generar cambios también. Pero hoy en día el compromiso por generar un cambio, lo que la verdad es que tenemos en la actualidad, nos abraza a todos y tenemos que en función de eso dirigir este país, dirigir las primarias, dirigir nuestra concepción política, dirigir el mensaje de apoyo que tengamos que dar para amalgamar en uno solo, como yo te lo dije, un mensaje que genera el cambio político en Venezuela. ¿Y qué errores cree que no puede volver a cometer la oposición si quiere ganar elecciones? Sobredimensionar las expectativas de los venezolanos, nosotros cometimos grandes errores en el pasado acerca de eso, la última cola, tanto tiempo te queda, vamos por ti, Uaya, Chávez se va, ese tipo de cosas, generaron una sobredimension en las expectativas de los venezolanos que después terminaron generando frustración al no hablarle con claridad y responsabilidad al ciudadano. Se hacen las primarias, vamos a elecciones presidenciales, la oposición gana, ¿usted cree que Maduro va a entregar el poder? Nadie pudiera garantizarte lo que va a ser un dictador, es muy complejo porque es un dictador al final del día, entonces por supuesto que puede tomar atajos constitucionales, puede tomar el poder a las fuerzas, pero lo vas a colocar en una disyuntiva muy importante, es decir, ganas la primaria, si es con una gran diferencia electoral, que es como yo creo que así va a ser, bueno tienes la voluntad popular de la gente expresada ya no solamente en el voto, sino tal vez en la calle también con movilizaciones, todos los sectores y fuerzas vías del país estarían reconociendo el triunfo. Entonces los colocas a ellos una disyuntiva, una discusión interesante, que sería cuestión de ver, yo sí creo que pudieran entregar producto de la expresión tan enorme que van a tener dentro, que ya la tienen, dentro que es existente, porque todos conocen el mal estado en el cual se encuentra el país y la incapacidad que había mostrado Nicolás y que además seguir de manera abrupta, por así decirlo, con un gobierno darle continuidad a lo que se tiene, pues a nadie le conviene, incluso ellos mismos los que están allí dentro, que están pensando en regresar algún día al ejercicio del poder por la vida democrática, tal vez, tal vez esto sea iluso, pero es un sector que yo estoy convencido de que así lo piensa. Si eso fuese así, bueno, serían ellos los que estarían involucrados en otro gran problema, ¿no? Con la justicia no solamente nacional e internacional. Pero garantía que te entreguen o no, no existen, pero nosotros tenemos que hacer que esa presión pueda ejercerse, por supuesto, desde el momento en que se gane la elección. ¿Qué haría Freddy Superlano? ¿Encabezar un movimiento? Y ellos reconocen los resultados. Por supuesto, como lo hemos hecho también en el pasado, yo encabezé un movimiento en mi estado que nos llevó cerca de 11 o 12 días con presencia en la calle, de manera continuada, sistemática y reverente, pero bien constante también, y demostrando que hayamos ganado la elección, además, dicho sea de paso. Si tenemos la capacidad de demostrar eso, imagina nada más todo el país movilizado, las fuerzas vivas y toda la opinión pública internacional muy pendiente y atento a lo que ocurre en Venezuela. Va a ser un mecanismo de presión. Nosotros estaremos dispuestos, por supuesto, a apoyar desde la calle, desde la organización, pero por supuesto, algo como esto, ¿no? Que genere la presión necesaria, pacífica, cívica y que terminar con el traste, ¿no? Con el modelo que tenemos en la actualidad. Y de llegar a Miraflores, ¿cuál sería su primer decreto o medida? Y nosotros tenemos que primero generar las condiciones para generar estabilidad en lo político. Eso es lo primero que tú tienes que generar con esto. Tú me dices, bueno, ¿cómo se hace esto? Bueno, tienes que hablar con los distintos sectores, desde la Fuerza Armada hasta los sectores más radicales y políticos que en este momento están con el régimen, pero también con los tuyos, para que te puedan dar algo de estabilidad en lo político, en lo interno, en la discusión que se viene. Tienes que tener un plan de emergencia en lo social. La gran mayoría, 68, 74% de nuestra población está en pobreza extrema. Cualquier emprendimiento, cualquier idea que tengas tú de un plan económico pasa por entender que hay una población muy vulnerable que no va a soportar cualquier cambio en lo político, en lo económico que se haga. Y por supuesto, ir de nuevo a la explotación de manera masiva en un corto tiempo de nuestro principal recurso que es el petróleo. Es lo que nos puede dar a nosotros garantía de diversificar la educación, de generar activación económica en los sectores conexos a la industria y eso que por supuesto va a generar la entrada de divisas que te permite tomar decisiones en lo educativo y sobre todo en materia de salud, que es uno de los sectores que se encuentren más afectados en este momento. Por ejemplo, son áreas a las que le daría prioridad los primeros 100 días de gobierno. Sin duda alguna, porque además el estado en el que se encuentran hoy en día con los hospitales que no tienen ningún tipo de dotación ni algo que se le parezca, donde la gran mayoría de los ciudadanos pues terminan allí, entonces son hoy en día uno de nuestros principales problemas. Sin hablar del tema de alimentación, ¿no? Por el alto costo de la vida, por el bajo poder adquisitivo. Y lo que representa pues también no tener el combustible necesario en este momento, la producción en el país que también te dificulta y los costos son muchos más, ¿no? De traer verduras, hortalizas, el hilo del país a la ciudad de Caracas. Hoy hasta ahora, un día como hoy, hay distintos productores en diferentes partes del país perdiendo no solamente su cosecha, sino ya también productos que tenían dispuestos a comercializar por falta de combustible, por ejemplo. ¿Su posición con relación a los siguientes temas? ¿La legalización del aborto? Yo creo que en la Constitución ya hay unos parámetros que se establecen. Si tuvieses que profundizar en cuanto a esto, tendrías que generar un gran debate ya, ¿no? Que vaya mucho más allá solamente de actores políticos, tendrías que involucrar a toda la sociedad, desde las universidades hasta los sectores más populares, que son al final del día los que tienen menos posibilidad, ¿no? De discusión en un hecho que también los afecta a ellos de manera directa. ¿Pero apoyarías o no? Yo creo que no tomaría ninguna decisión de manera adelantada, por así decirlo, sin tener pues ya una concepción real de lo que un gran debate como esto nos genera. ¿Y el matrimonio igualitario? Yo creo en los derechos civiles, ¿no? Para nosotros todos los derechos para todas las personas. Y creo que, pues por supuesto, más allá, no sé si la palabra matrimonio, que es mucho de eso lo que genera el debate, la discusión entre distintos grupos, tenga que analizarse, discutirse. Pero los derechos civiles sí tienen que ser progresivos en este país, pues por supuesto que tendrían que darse. ¿Y la identidad de las personas transgénero? Es un debate que tenemos que dar. No sé si el país está en este momento al día con esta discusión. Yo sí creo que esa discusión tiene que darse, porque son derechos civiles de cada quien. Quiero que responde a la pregunta anterior. Solamente que quizás hoy en día lo urgente, tal vez se te pone ante lo importante, como dicen algunos. Hoy en día lo urgente en el país es hablar de educación, es hablar de salud, es hablar de vialidad agrícola, es hablar de producción de generación de divisas. Son temas que tenemos nosotros que tratar a lo sucesivo, ¿no? Que nos van a ir acompañando y que ya forman parte de un gran debate nacional en este país cuando comencemos a hablar de los que hablan nuestras sociedades en el mundo, que son estos temas que acá como que le hemos dado la espalda y no lo hemos tomado de frente. Es decir, en lo inmediato no son temas que entrarían en su agenda. No son prioritarios en la primera etapa, ya serían prioritarios en la segunda etapa ya del país, ya con un país estabilizado donde podamos nosotros hablar, ¿no? De estos temas que creo que hay que darle a la discusión y la importancia necesaria que le corresponde. Una medida económica urgente que tomaría. Mira, nosotros una medida económica urgente que tomaría. No, no iría. Mucha gente nos pregunta, bueno, ustedes endeudarían al país, irían al FMI. Nunca descartarían al FMI, pero tampoco lo harían las primeras de cambio, porque desconoce los índices que hay del país. El Banco Central de Venezuela tiene años sin publicarlos como tal. Así como la petrolera también tiene años sin publicar índices. Lo primero que queremos nosotros, además de estabilizar políticamente el país, es ir, por supuesto, a un plan de emergencia social y abrir la industria petrolera al mundo para que, por supuesto, la inversión privada pueda venir al país a generar divisas. Por supuesto, haciendo algunas reformas, ley orgánica de hidrocarburos, entre tantas otras cosas. Esas serían nuestras primeras acciones como tal. ¿Con quién se asentaría del chavismo comercial? Con aquel que esté dispuesto a tener una transición democrática, ordenada, estable, que vaya en función de los intereses del país y no en función de solamente intereses políticos o económicos de algunos particulares. ¿Una diferencia entre justicia y venganza? Enormemente, porque la venganza no siempre va acompañada de la palabra justicia. Si algo que hacemos nosotros en este país es que hace mucho tiempo no existe administración de justicia como tal. Creo que una de las grandes reformas que tiene que tener el Estado como tal, cosa que no existe hoy tampoco, tiene que ver con la administración de justicia, jueces, fiscales y para ustedes contar. Así que yo sí creo que la justicia, dicen que tarda, pero llega. Ojalá pase eso en este país. No seramos nosotros los que nos encargáramos de eso porque estaremos generando lo que se puede conocer como venganza o como tal, cuando no nos corresponde. Nuestro rol va a ser, por supuesto, liderar al país en tantas reformas como sean necesarias que puedan, por supuesto, apuntalar a la conformación nueva del Estado. Bien. Bueno, vamos a cambiar un poquito la dinámica. En este recipiente tenemos tres preguntas que son sugeridas por los usuarios de Efecto Cocuyo. Lo invito a tomar una de los los papeles. No creo que me quepa la mano aquí. Gracias. Ok. Bueno, este tema ya usted lo tocó al principio de la entrevista. Alguien pregunta, ¿qué conversó con los miembros de su partido Voluntad Popular sobre esos sucesos ocurridos en un hotel en Cúcuta en 2019 que tuvo la oportunidad de explicar y de conversar con sus compañeros? Sí, lo he hecho muchas veces y esta es una narrativa que la dictadura instauró y quedó en la conciencia de mucha gente como algo cierto. Ahí nunca se dijo que lo que fuimos fue víctimas de un asesinato. En el caso de Carlos Salinas, un hombre de 34 años que fue asesinado, mi prima. Y en mi caso, que estuve también en el momento en que encuentran a Carlos también ya agonizando, por así decirlo. Tampoco nunca se dijo que alrededor de esos hechos ocurrió el intento de secuestro de dos o tres figuras en lo político como tal. Esos son hechos que nosotros desde el principio tratamos de aclarar, lo hicimos en su momento. Sin embargo, cada vez que vamos a un evento electoral, alguien como que lo retome, lo coloca sobre el tapete. Para nosotros es algo muy doloroso, como familia. Porque Carlos no era un asistente nada más, era mi primo. Era un primo al cual pues mi abuela Mercedes crió, una mujer de 90 años en la actualidad, a quien todavía le sigue doliendo. Es un hecho lamentable para nosotros, pero que seguiremos afrontándolo y diciendo las veces que sea necesario. La misma Fiscalía de Colombia, de Cúcuta, emitió un informe en su momento, pero bueno, todo el mundo le ha hecho caso omiso a eso y se ha quedado más con la narrativa de los jerarcas del poder fáctico en Venezuela. Pero se determinaron responsabilidades. Nunca se determinaron responsabilidades. Es lo más sospechoso del caso. Bueno, lamentablemente. Bueno, hemos llegado al final de esta entrevista. Gracias por vernos, por escucharnos y bueno, los invitamos a compartir este contenido a través de las redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias!